Bueno amigos, feliz de estar con ustedes, feliz a todos los facilitadores, a todos los que se han levantado tempranito para aprender a ser un mejor profesional, para aprender a ser un mejor padre maestro para su hijo, así que el esfuerzo que hace el centro y de tantos facilitadores acá en Perú y en los otros países, nos da la idea de una América Latina, de Sudamérica y Norteamérica unida. Y yo creo que hoy día es un día de celebrar porque estamos viendo cuando Yemi ha mencionado a tantos lugares que se han incorporado, eso nos da ese entusiasmo, escríbanos también para decirnos qué cosa, cómo le ha parecido lo que vamos a realizar hoy día. Así que vamos a hablar, voy a comenzar contándole dos historias para que, dos historias que me han impactado en mi vida. Son dos historias de dos familias. Un niño es Sandro, vino al centro cuando tenía cinco años, hablaba pocas palabras, el otro era Juan Carlos, tenía tres años, era un niño no verbal. Estos dos niños tenían dos madres coraje, dos madres persistentes, dos madres que luchaban, dos madres que vivían en situación de extrema pobreza, dos madres que también tenían algo en común, dos madres que no les dieron ninguna esperanza acerca de sus hijos, no les dieron ninguna expectativa, pero que estamos en el año 2015, y a veces me apena todavía escuchar que en el año 2015 les dan a veces todavía no muchas esperanzas, y cuando el otro día nomás estaba viendo una mamá desesperada, cómo le habían dado el diagnóstico acerca de su hijo sin ninguna esperanza. Yo creo que en el año 2015 que esté ocurriendo eso es increíble, y estamos viendo como centro en Sullivan cómo hacer más difusión de lo que las personas con habilidades diferentes pueden lograr. Bueno, a estas dos familias, a estas dos mamás no les dieron ninguna esperanza, pero ¿qué ha pasado con sus hijos? Los niños han crecido, pero me di cuenta que había muchas familias como Juan Carlos y Sandro. Es así que eso, cuando vi tantos casos de personas que no les daban esperanza, eso me dio la idea, la idea de, como Gandhi decía, es el cambio que tú quieres ver, y eso empezó en mí ese sueño de hacer algo, un centro, empezar un centro para las personas con habilidades diferentes, y cuando usted tenga un sueño, nada es imposible. Nosotros no teníamos los medios económicos, empezamos en un garaje, así es como empezamos, en las mañanas arreglamos para que fuera una clase, y después teníamos que desarreglar todo para que el Volkswagen ingresara. Pero todo eso valió un esfuerzo grande, porque tenemos mucha pasión por lo que hacemos. Y le puse el nombre de Ann Sullivan, porque Ann Sullivan fue una profesora, una profesora que vio el potencial en Helen Keller. Si se acuerdan, Helen Keller fue una persona que no escuchaba, que no veía, que todos creían que no hablaba nada, todos creían que era un animalito, que comía de los platos, que tenía muchas conductas de agresión, pero Ann Sullivan, a los 17 años, vio el gran potencial de esta niña, y gracias a su profesora, Helen Keller se convirtió en una de las grandes humanistas que el mundo ha tenido. Helen Keller ha escrito varios libros, se graduó de doctora en varias universidades, y ella decía, las cosas más importantes en la vida no pueden ser vistas ni escuchadas, sino sentidas con el corazón. Ann Sullivan fue una innovadora, los innovadores ven lo que los otros no ven. Entonces nosotros esperamos que hoy día ustedes comiencen a ver de otra manera a sus hijos, a sus alumnos, que vean ese potencial, así como Ann Sullivan lo vio. Así que nosotros como centro tenemos altas expectativas de nuestros alumnos. Veamos ese niño, el primero. Sandro empezó a los 5 años, a los 15, con toda la educación que le dimos, tanto a él como a su familia, Sandro empezó a trabajar a los 15 años en la empresa UOM, la primera en Perú, que nos dio esa oportunidad para que trabajo hace 19 años para las personas con habilidades de periódico. No se requiere de una ley en ese momento porque el empresario peruano creyó en la causa nuestra y nos dio esa oportunidad. Ese niño de 5 años ahora es un joven adulto de 33 años, independiente, productivo y feliz. Así ya es nuestro maestro, hemos aprendido mucho de él. Él siempre quería tener su propia oficina y ahora la tiene. Es un orgullo cuando hemos ido, cuando lo vamos a ver a trabajar. Pero este joven no solamente trabaja. Este joven, para darles una idea, tanto a nuestros paisanos peruanos como de otros países, el sueldo mínimo en nuestro país es 150 nuevos soles. Sandro gana más de mil soles. Y los jóvenes con habilidades diferentes que trabajan en empresas que les dan bonos a fin de año como el banco de crédito, a veces tienen un bono adicional de 4 mil soles, que son como casi 2 mil dólares, que ni nosotros los profesionales, ni psicólogos, ni educadores, no ganamos, pero ellos lo tienen. Pero algo que estamos demostrando es que no solamente trabajan. Mírenlo, sino que Sandro fue la persona que financia el principal soporte económico de su familia y que ha cambiado la situación. Miren cómo su casa era antes de trabajar y cómo era ahora. Eso está llamando la atención al mundo, cómo ellos cambian la situación. Nosotros, aparte de trabajar, de mantener económicamente a su familia, el Centro de Sullivan da un premio que se llama Cuido y quiero a mi familia. Este premio se otorga a los estudiantes nuestros en momento de crisis, en momento de emergencia, en momento de accidente, en momento que los padres están en una situación muy crítica, es nuestro alumno el que va a cuidarlo y también el que va a financiar la parte de medicación. Sandro, su padre tuvo un derrame cerebral quien pagó la medicación, quien pagó a los especialistas, Sandro, y se llevó el premio Cuido y quiero a mi familia. Él es uno de los primeros que entró a trabajar y tiene 19 años trabajando consecutivamente. Esa es otra cosa que está pasando en Perú. ¿Cómo es que nuestros alumnos trabajan en forma continua por tanto tiempo y trabajan y ganan un salario real? Entonces, esa es la historia. Ya nosotros a mí tenemos a través de los 36 años el equipo de Azul tiene mucha humildad porque creemos que nos falta aprender más de nuestros alumnos. Que uno tiene que tener la humildad, aunque yo tengo un doctorado, ellos creo que tienen, ellos nos enseñan que todavía tenemos que las expectativas cada vez superan nuestras expectativas. Así que miren lo que logró Sandro cuando vino. Bueno, Juan Carlos, de los tres años, él no caminaba, así es como lo trajo su mamá, no hablaba, tenía conductas de autoagresión. Eso era el pasado. Juan Carlos está acá y lo voy a invitar después que venga. pero la mamá de Juan Carlos, una madre coraje, una madre con muchas expectativas, ella, como Sandro era mayor, ella veía todo lo que Sandro había logrado. Porque acá las madres aprenden unas de otras y ella vio que Sandro a los ocho años tomaba ya una humildad y era independiente. Y ella me dijo, doctora, así que Sandro a los ocho años ya se va solo. Le dije, sí, bueno, me dijo, yo ya, mi hijo ya tiene el reto porque él tiene siete y se va solo. O sea, Sandro a los ocho se fue solo y acá en Perú tenemos un tráfico que es un reto. Así que acá no es como en Estados Unidos que el carro va a parar si uno está cruzando, acá no, acá uno tiene que ser como se dice rapidito y hemos logrado, logramos que Sandro se fuera a los ocho años e independiente, Juan Carlos le hizo a los siete años. Lo seguimos con una cámara cuando supimos que él ya lo podía hacer y recuerdo que hasta el micro donde iba o el carro se le bajó la llanta pero él supo cómo resolver porque la forma en que les enseñamos a nuestros estudiantes no es una forma mecánica, es una forma que ellos aprendan a tomar decisiones, a resolver problemas porque los estamos preparando para un trabajo del año 2015 que requieren todo en la vida es ahora lo que caracteriza el siglo XXI es el cambio y ellos tienen que acostumbrarse al cambio y acá en Perú todo cambia así que mejor que se acostumben al cambio bueno Juan Carlos creció miren cómo llegó a los tres años y nosotros a los ocho años vimos que él tenía esas cualidades de le gustaba mucho la computadora ya ayudaba a su papá ya de chiquito ingresaba datos hasta llevaba creo que le encargaban que llevara boletas al banco hacía depósitos ¿y qué es Juan Carlos ahora? ahora Juan Carlos tiene 20 años y ha pasado por tres trabajos porque nosotros los vamos probando en diferentes lugares pero hoy día trabaja en una de las mejores empresas internacionales que es PricewaterhouseCoopers así que él algo que él me dice y lo que he puesto ahí no me lo he inventado él mismo me ha dicho muchas gracias por mi trabajo me encanta me siento útil en la vida y gracias por apoyarme y creer en mí amigos todo niño necesita tener un campeón o alguien un adulto que le diga creo en ti tú vas a poder la historia de Sandro y de Juan Carlos y de cualquier alumno nuestro que ha triunfado es porque tuvieron alguien que creyó en ellos para nosotros es un orgullo tener ahora cuando salimos a provincias invítenos ya no vamos solos llevamos a nuestro alumno y a su padre y a su papá o a su mamá imagínense cómo nos sentimos cuando podemos dar unas conferencias con Juan Carlos y su mamá porque ahora es darles voz a ellos así que en ese sentido siempre recuerden cómo él vino y lo que es ahora su mamá ya no ahora sí ya no llora de tristeza sino llora de felicidad porque hemos logrado que este jovencito a los 20 años tenga un trabajo en que lo han contratado no por caridad sino por calidad y amigos cuando yo voy a verlo trabajar realmente yo me pregunto ¿podría yo hacer el trabajo de Juan Carlos? la respuesta es no porque es muy muy complicado entonces voy a invitar a Juan Carlos que venga por acá vente Juan Carlos vamos a conversar un ratito porque ellos mira quiero que que vean cómo conversar contigo el otro día estuve en la empresa cuéntanos de tu empresa cómo te sientes en Pricewaterhouse y Cooper que es una organización internacional qué qué cosa haces en tu trabajo y trabajas ocho horas ¿no? claro por supuesto que sí doctor habla fuerte para que te escuchen en todo el mundo voy a acercar esto ya cuéntanos ahí en Pricewaterhouse Cooper yo trabajo como asistente de oso sin planillas ayudo con la impresión de las boletas de los clientes y también los sobres cuando me piden cuando ya están listos para salir al sexto piso ahí recién los voy a llevar ¿puedes hablar más alto? ¿los llevas? por supuesto doctor ok ¿qué tal el ambiente en Price? ¿te gustan los compañeros? ¿ya te has adaptado? sí me gusta mi trabajo a mis compañeros y todo el grupo yo sí conozco a todos mis amigos de toda la empresa no solamente a social planillas sino a social de contabilidad marketing recursos humanos etcétera oye Juan Carlos y yo sé que es información privada pero ¿me puedes dar el número de empresas del cual tú tienes que ingresar la contabilidad? yo no trabajo en contabilidad yo trabajo en oso sin planillas ah en la parte de planillas ah disculpa entonces en la parte de planillas es una empresa tres empresas ¿cuántas empresas tienes tú a tu cargo en planillas? yo tengo a diez a diez imagínate diez eso es una tremenda responsabilidad ahora el otro día estuve en la empresa y me dijeron que que tienen varias están muy felices de tu trabajo pero me decían que el otro día en el ascensor estaban varios caballeros y estaban unas damas y los caballeros se quisieron salir antes de las damas ¿qué les dijiste tú? yo les yo dije lo siguiente respeten la educación las damas son primero ¿y qué hicieron los caballeros? es que se hagas a un lado y hacer que las damas pasen primero y ahí después lo hicieron después oh mira se acuerdan bastante y también dice que los saludas a todos con nombres y apellidos así que eso también para felicitarte te saben los nombres de todos claro doctora Liliana sé todos los nombres hasta de Elba Fernández de González Ana María Ardito y Sara Pedraza muy bien todos los nombres a mí no te sabes y sabes que una vez ocurrió una anécdota en que tenías que entregar un documento pero urgente creo que era este un documento en que tenías que bajarlo y el tiempo estaba pero muy corto te decían Juan Carlos hay que entregarlo y te fuiste al ascensor y estaba creo que estaba ocupado no bajaba no sí y tomé una medida correcta como bajar por las escaleras ¿y entregaste a tiempo? sí ¿y cuántas escaleras? o sea tú estabas en qué piso cinco yo estaba en el piso cinco y como era un piso fui tan rápido y llegué justo a tiempo pero mira Juan Carlos todas esas cosas nos llenan de alegría ¿y qué mensaje tú podrías pues contarles algo de tu vida a todos los amigos que te están escuchando a todos los papás que a veces a veces yo creo que cuando te escuchen van a decir mi hijo puede ser como Juan Carlos un día muy buenos días para mí es un honor dirigirme a cada uno de ustedes mi nombre es Juan Carlos Machaca tengo 20 años soy un joven con autismo y lo digo con mucho orgullo soy muy feliz de la vida como cualquier otra persona que tiene sus triunfos y tropiezos desde que tengo tres años estudio en el centro Anzuliva en el Perú ahí aprendí a ser un joven independiente productivo feliz trabajado en la vida ya me preparé en las siguientes empresas como Fridays Repsol Casa del Especialista y Comedora Sullivan para tener un trabajo real anteriormente yo trabajé en Resource como dos años y ingresaba a los currículums de los candidatos que van a ser entrevistados yo trabajé en Marketing Eterno como asistente a recursos humanos solo trabajé un año y ahora estoy trabajando en Breeze Waterhouse Coopers como asistente de los Ocine Planillas me siento muy orgulloso y agradecido con mi trabajo y me gusta ya ayudo a mi papá en su trabajo de la contabilidad ingresando compras y ventas a la computadora saco copias y tipeos y voy a los bancos a hacer declaraciones realmente me siento muy feliz también ayudo a mi mamá en todo lo que se hace en casa realmente me siento como una persona útil también practico natación nado todos los estilos tengo 63 medallas mis sueños son tener siempre un buen trabajo así podré ayudar a mis padres me siento muy orgulloso y agradezco a cada uno de mis especialistas por enseñarme todo lo que sé lo debo a ellos tengo metas y sueños como cualquier otra persona solo necesito que me den una oportunidad y que me confíen en mí muchas gracias y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes hoy Juan Carlos que bien yo no tengo ni una medallita de natación tú tienes 63 y algo que tiene Juan Carlos que es agradecido acá nosotros decimos siempre Juan Carlos desde chiquito te hemos enseñado que la gratitud es la memoria del corazón siempre agradecido y les hemos enseñado que lo primero cuando gane su sueldo es invitarle también a su mamá a pagar el agua luz ayudas también con tu salario sí también ayuda en todo con mi salario pagar la luz el agua el gas y otras que me pide mi papi se lo presto también cobras intereses o prestadito no más yo les presto nada porque ellos también han invertido bastante en la parte de tu educación pero alguien quien ha estado detrás de tu gran persona que tu primer fan es tu madre así que vamos a invitarla y mientras ella viene vamos a ver mira acá está como te quieren en la empresa hasta celebraron el día 2 de abril todos le hicieron una gran celebración me encanta como te te apoyan y sobre todo de todas las están admirados que ahora tú también entrenas a todas las personas que van a entrar a tu oficina ¿no? sí ahora ¿qué pasa con las vacaciones? ¿no te gustan las vacaciones? sí me gustan te gustan las vacaciones pero estás ahí preocupado si van a hacer tu trabajo sí pero igual yo les yo les digo que hagan bien el trabajo muy bien Juan Carlos y vamos que conozcan a tu mamá a la señora Inesita una de las cosas amiguita es ¿cómo te sientes tú ahora con Juan Carlos? porque de todas recordando las cosas que pasaron cuando a los 3 y ahora a los 20 mira 20 tiene mucho por delante 8 horas trabaja y es responsable demasiado muy buenos días a todas las personas que me están escuchando realmente soy una madre orgullosa agradecida con la vida con Dios y con todo el centro de Anzuliva tengo un hijo un hijo un amigo un ejemplo en la vida y no sé qué más decirles pero sólo cuando me dijeron que mi hijo nunca iba a hablar nunca iba a caminar que muchas cosas pero yo dije no acá hay algo que hacer y a mí me ha dado una misión Dios algo que yo siempre hasta ahorita nunca he perdido la fe la esperanza que un día mi Juan Carlos iba a ser un joven independiente productivo llegué al centro y acá me dijeron que él iba a ser un joven que iba a hablar que tenía que hacer muchas cosas pasé muchas muchas lágrimas muchas este tropiezas en la vida en el camino que así poco a poco fui escuchando su voz por primera vez mamá dije no acá hay más y sola en la casa este me organizaba desde que él se levantaba me organizaba en todo salía de mi casa me levantaba a las 4 de la mañana y salía al colegio a las 6 y media de la mañana y a trabajar hasta que duermo no me perdía ni una escuela no me siempre tenía que estar atrás del especialista para decir ¿sabes qué? esto ha pasado esto qué hago cómo hago y así así fue llenándome en mí misma la alegría la fe y la tener las expectativas hasta sin él concentrarme en todas las cosas que él sabía y que podía hacer nunca me concentraba en las cosas negativas las negativas lo convertía en retos en decir acá hay algo que hacer bueno a redirigir y a seguir adelante pude ver que caminara que camine mi hijo pude ver que podía leer le enseñé hasta la abecedad la vocal lo enseñé y así fue él sabe leer sabe cómo movilizarse por todo Lima desde los 7 años también planeé cómo tenía que movilizarse a todos los padres las madres que me están escuchando nosotros tenemos que observar a nuestros hijos cada cada llanto cada mirada cada palabra o cada este conducta es un mensaje para nosotros porque hay algo que hacer y cuando en el carro hasta en el carro era mi habla porque ya le preguntaba a las monedas los colores el nombre de los animales o el nombre el color de los carros y así y pude ver que sí reconocía las monedas que sí podía reclamar el boleto de los carros ese es un ejemplo también que le estamos dando ese señor por mi boleto entonces él también se grababa eso y un día conversando con mi esposo le digo mira Juan Carlos ya conoce las monedas sabe los paraderos sabe pedir la boleta entonces dije mira vamos a hacer una cosa Juan Carlos vivir solo y lo organizamos y le conversé con él que él ya bueno se enteró hace un año que recién se enteró cómo planean su salida de él le dije Juan esta vez no vas a ir conmigo vas a ir solo yo tengo que ir al doctor y él me dice mamá pero solo sí hijo tú puedes tú eres un hijo maravilloso que sí puede hacer muchas cosas está mi mamá y lo envié bajamos con él también ahí observé dónde se sienta todo todo estaba planeado entonces bajé yo me subí primero al carro antes de él y mi esposo mirando entonces subimos al carro me senté atrás al último del carro entonces él le encantaba sentarse en la mitad del carro o sino tras del conductor y se sentó tras del conductor yo me escondí y caminando el carro más y llenó el carro pero llené no lo veía él pero pude escuchar su voz cuando se sentó no soltaba la mochila no soltaba nada y le pidieron su pasaje pagó el pasaje y reclamó el boleto lo que yo hacía él lo hacía y después cuando ya cae tráfico para llegar a veces la gente bueno yo no lo hacía pero la gente lo hacía señora avance apure él también igual entonces se bajó en la marina él es muy responsable súper responsable se bajó y yo para caminar tras de él te lo juro que se desapareció mi hijo ¿qué había hecho? mire desde los 7 años pudo resolver ese problema había agarrado una moto cosa que yo tampoco no lo hice pero él lo hizo agarró una moto y se vino más rápido al colegio ¿por qué? porque faltaban 2 minutos para entrar al colegio y ahí yo preocupada desesperada ¿qué se hizo? mi hijo ¿dónde está? corrí al colegio pregunté nadie me daba razón de pronto una mamá me dice machaquita a mí me dice machaquita acá tu hijo le he visto bajar le he visto bajar la moto me voy al aula todo sudada desesperada y él trabajando y buscando entonces dije acá mi hijo puede hacer más y así y así y así él sabe hacer de todo sabe cocinar sabe de todo pero para que a todos lleguen nuestros jóvenes son oportunidades creer en él confiar en él decir que sí se puede se ha equivocado se ha quemado se ha cortado pero así aprende uno ¿quién no se equivoca? así aprende siempre concentrándonos en ellos que pueden hacer muchas cosas buenas siempre tener fe en ellos organizarnos de repente cuando están durmiendo ellos organizaron mañana vamos a trabajar así así y así me organizaba con mi esposo y mi suegra que ya no está él también ayudaba y así yo creo que el trabajo en equipo doctora el equipo eso es lo importante la parte que siempre con Inés hemos trabajado en equipo y esa es la parte importante pero vemos los resultados acá está también está ese resultado y para nosotros yo cuando ya vamos a una empresa grande y vemos algo que tenemos en Perú es que podemos observarlo como fueron de chiquitos y como de jóvenes entonces yo digo cuando este joven no tengo ninguna duda que algún día va a ya muy pronto va a ganar mucho más que nosotros nunca te olvides de nuestro centro Anzulivan ¿cuál es tu sueño hijo? mi sueño es tener siempre hacer una película con las mamás hacer una película con las mamás del centro Anzulivan que se llamará Madres Corajes ¿y por qué Madres Corajes? porque ¿cuántas madres han luchado por sus hijos para sacarlos adelante? así como lo dice mi mami conmigo ¡ay Juan Carlos! ya creo que eso no se van a olvidar y después vamos a seguir hablando con tu mami y contigo para ver lo de las expectativas muchas gracias Juan Carlos sigue trabajando duro y aprendiendo más porque el aprendizaje no termina cada vez se exige más en el trabajo y yo creo que y Néstor ha hablado la fe que tiene siempre creyó en él tuvo expectativas pero le dio muchísimas oportunidades para que practique practique y practique porque tú practicaste y cuando le diste la oportunidad de que él se vaya solo tenías la seguridad que lo iba a hacer porque yo te pregunté Néstor ¿estás segura que se va a venir solo a los 7 años? si eres más chiquito pues sí ahora estás grande pero ahora y él me dijo él lo va siempre me acuerdo él puede ok entonces pero es el equipo yo creo que también vean que se les grabe en esto el nuevo equipo el nuevo equipo es que un joven triunfa es ningún joven ha triunfado si no está los padres o alguien importante Juan Carlos y los profesionales así que muchísimas gracias y ellos van a quedarse hasta el final porque si ustedes quieren resolver preguntas y preguntarle directamente a la mamá directamente a Juan Carlos se van a quedar por acá mil gracias de nada mis compañeros así que yo feliz entonces imagínense escuchando la historia de Juan Carlos de Sandro que tengamos más de 100 trabajadores en empresas en que están trabajando en diferentes trabajos trabajan en universidades trabajan en estudios de abogados en los ministerios que trabajan en justicia en el ministerio ambiente en el jurado nacional de elecciones o sea que tener más de 100 trabajando entonces ¿por qué? porque tenemos no solamente alumnos de un nivel alto Alex tiene 34 años 16 años trabajando no habla no lee o escribe pero trabaja Jorge que ustedes lo han visto con su mamá al dar la bienvenida él tampoco lee o escribe habla pero está trabajando creo más de 18 años porque les hemos enseñado a trabajar y eso nos empieza desde niño y con un currículum que lo prepare para la vida y el trabajo con los padres vamos a ver un video en el video este video lo hemos presentado la doctora Gemmy nos representó en las Naciones Unidas el 2 de abril y esto es el video que presentamos donde ven el nombre del alumno y dónde está trabajando y el número de años queridos amigos que esto lo inspire que esto sí se puede hacer pero no hubiéramos logrado nada de esos chicos trabajen si no hay el trabajo en equipo con el profesional así que veamos el video ¿cómo trabajan? ya se imaginan el orgullo que sentimos cuando lo vamos a trabajar cuando vamos a una empresa o una universidad y nos vemos que todo lo que el trabajo en equipo y lo que han logrado acá en Perú ¿por qué las empresas los contratan? no chismos sean piden más trabajo son leales a la empresa las empresas reciben atención de los medios y el CAS garantiza el buen desempeño que ellos van a tener imagínense también la pasión así como todo el equipo CAS tiene pasión por trabajar con personas con habilidades diferentes ¿cómo veo la pasión? ¿cómo vemos la pasión en ellos? Kike tiene 11 años trabajando pero cuando tuvo un accidente en su pierna no pudo ir a trabajar él no se quedó sin hacer nada pidió que la empresa que McDonald's o nos ha pasado con Kentucky que les manden el trabajo a su casa ¿qué trabajador a veces normal pide que manden el trabajo? nosotros tenemos el orgullo que nuestros los colaboradores de Ann Sullivan que trabajan en tantas empresas lo hacen pero no solamente trabajan la Universidad de Harvard hizo un estudio en que dio que la productividad aumentó en 20% en los departamentos que trabajaban en el banco de crédito tenemos muchos cuando empezamos este proyecto en el banco de crédito decíamos ¿cuánto van a durar? hemos celebrado más de 10 años de trabajo de nuestros alumnos en el banco y la Universidad de Harvard hizo el estudio como un banco había contratado a tantas personas no solamente trabajan mantienen son los principales en ayudar económicamente a su familia sino muchos cuidan a su familia Javier paga la medicación de su mamá ella no está viendo ni está caminando pero que ya esté trabajando 10 años y que cuide a su mamá algunos de ellos como Sandro le pagan la educación a su hermana contabilidad o David que trabaja en Pisajat también le ha ayudado al estudio de sus hermanos entonces acuérdense amigos es calidad no caridad por las que contratan una pregunta que nosotros nos hacíamos es ¿qué es lo que hace exitosos a los colaboradores de Ann Sullivan que trabajan en tantas empresas? comenzamos a ver cómo así como era Sandro y Juan Carlos de chiquitos pensamos bueno ¿qué es lo común? ¿qué hay? revisamos todos eran chicos que habían venido con problemas de conducta los habían sacado hasta de los centros de educación especial que nada de expectativas bajas de los profesionales pero encontramos algo que era común en todos ellos en todos estos triunfadores encontramos un padre una madre o alguien que dijo yo lo voy a sacar adelante no importa lo que digan lo voy a sacar adelante los padres cuando nos hicieron los papás por eso cuando él habla de familia hace 36 años donde las familias se educan continuamente no es que toman una charla o un curso y eso nomás no la educación de las familias es continua vamos a ver cuántos años la mamá de Juan Carlos y de Sandro tienen en el centro y cuántas horas ellas han recibido de capacitación esta es la nuestra escuela de padres y nosotros tenemos que el primer factor crítico para el éxito de una persona con habilidades diferentes los padres maestros el principio 70-30 y que sean consistentes en qué consiste todo esto primeramente los padres están 24 horas al día 7 días a la semana 365 días al año entonces ustedes por más que lo pongan en miles de terapias mientras ustedes no practiquen en la casa lo que ellos hacen no progresan tanto por eso nosotros cuando un papá me dice acá en el centro viene yo quiero que mi hijo logre lo que Juan Carlos ha logrado lo que Sandro ha logrado o lo que estos otros jóvenes ¿qué tengo que hacer? le decimos el principio 70-30 que usted pueda poner ese 70% en cómo participa y nuestros padres trabajan la mayor parte de ellos tienen un trabajo pero las escuelas son en la noche cada cierto tiempo para que ellos puedan asistir si nosotros damos a familia nos da el 70% los profesionales ponemos el 30% se da ese 100% que es que sean independientes productivos y felices así que nosotros tenemos la mejor terapia que es la que se practica en la casa si tiene interés en el lenguaje bueno la cuestión es que practiquen en la casa porque si no practican se van a olvidar entonces todos los lugares como dijo la mamá de Juan Carlos iba en el ómnibus esa también era mi habla nosotros les enseñamos a todas las familias que todos los lugares son aulas y por qué amigos porque en educación y en psicología el mayor problema es que se llama generalización y mantenimiento quiere decir que lo que yo le enseñe el niño lo pueda aplicar a mi alumno en todo lugar y que lo recuerde que no se olvide entonces antes no contaba creíamos que las personas con habilidades diferentes tenían mucha dificultad para aprender y se olvidaban ahora lo que vemos es que la falla estaba en nosotros que nosotros quizás no teníamos una forma apropiada de enseñarles ahora les enseñamos de tal manera que ellos puedan recordar lo que se les enseña y que no se olviden y eso es trabajando en equipo con las familias y también enseñándolos con un currículum que los prepare para la vida así que a cada familia se le da 171 horas de capacitación individual y en grupal así que les enseñamos en escuelas grandes jueves pasado hemos tenido una escuela grande es de 6 a 8 cada 15 días a veces tocamos un tema en una escuela tener a más de 400 familias que vienen en un en un 80% de participación es alto pero tenemos que planearlo bien los padres no van a venir a perder el tiempo y si vienen y si vienen y si vienen tienen que recibir algo que les sirva y hay que enseñárselos también de una manera divertida algo que se les quede por eso damos un montón de ejemplos hay que hacerlo practicar los papás tenemos escuelas pequeñas donde todo lo que hemos enseñado lo practican porque si no lo practican se olvidan si solamente le enseñan hablándole no van a aprender tienen que hacerlo practicar la manera más ineficiente de enseñar a los padres es solamente hablarles hablarles si no practican no van a aprender antes de enseñarle al niño vamos a su casa a ver cómo cómo vive cómo es su ambiente cómo es su comunidad entonces vamos cuatro veces al año no hacemos ningún programa educativa si no conocemos la casa de nuestro alumno lo entrenamos en el aula y en el caso de las dos mamás la mamá de Sandro tiene 28 años con nosotros significa que ha recibido 4.788 horas de capacitación y la mamá de Juan Carlos está 17 años más de casi ya va a llegar a 3.000 horas de capacitación estas mamás con toda la capacitación ellas después pueden hacer un efecto multiplicador con otras mamás por eso ahora si nos invitan a las provincias nos vamos no solamente los profesionales sino vamos con nuestro equipo que es la mamá o el papá o el hermano y nuestro alumno así como el alumno tiene un programa educativo así también la familia la mamá de Sandro la mamá de Juan Carlos han tenido han ido perfeccionándose y por eso le hemos dado las herramientas de cómo ellas pueden enseñarles a sus hijos en todo lugar y eso no sé si podemos pasar este video Eli cuando vamos a las casas a veces los papás nos dicen doctora lo que me han enseñado en el centro ahora mi hijo ya lo llevo y me ayuda a vender en la calle y están practicando porque nosotros le decimos si tienen algún negocio llévenlos a los chicos y ahí pueden aprender matemáticas pueden aprender a dar los boletos si tienen que dar algunos o aprender cantidades entonces eso nos da una idea que a veces los padres sin nosotros decirles pero los hacen practicar ahora quiero pedirle a mis asistentes técnicos cómo vamos a pasar este video así que si me dice Eli pesquera si tengo que esperar ahorita pasa el video o no se puede pasar aquí viene así que con cama los banquitos limpi los banquitos limpi los banquitos limpi los banquitos limpi han visto la parte de educación del alumno porque gracias de nada les enseñamos a ser educados así que padres maestros no empleados de sus hijos enséñenles y algo que queremos decirles dos cosas que enfatizamos a los padres que es lo que es lo que tenemos que ser bien persistentes como profesionales es que no se ponen de acuerdo en cómo educarlos algo que enfatizamos en nuestras escuelas la parte que sea consistente estén juntos estén separados divorciados pónganse de acuerdo en la educación de sus hijos porque ellos se confunden si el papá hace una cosa y la mamá dice otra cosa el abuelito otra cosa ese es el mayor problema que tenemos y ahí es donde es una alerta roja ahí es donde tiene que pedir ayuda porque si el niño esa con falta de consistencia le va a ser difícil avanzar el niño que tiene problemas de que sus padres no son consistentes los vemos más inseguros más ansiosos más conducta inapropiada avanza más lento su autoestima baja diferente el niño donde al menos los papás se han puesto de acuerdo tenemos casos de padres que aunque estén separados pero a la hora vienen a recibir su entrenamiento y nuestro alumno puede avanzar nosotros tenemos que hablarle al alumno tu padre es el problema de tus papás quizás ellos no te quieren no 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 se han puesto de acuerdo pero en tu educación te quieren y te adoran a ti el problema es entre ellos pero a ti te adoran entonces esa formación de equipo de familias es lo que hace una gran diferencia acuérdense como un equipo de fuego a tres mil padres se le preguntaron si tuvieran que criar de nuevo a sus hijos que cambiarían y él decía ser más consistentes así que no se olviden la parte de la consistencia y de persistir persistir la clave del éxito de cualquier persona que ha triunfado lo vemos en cada cada padre en cada alumno enseñamos a persistir desde pequeño la persistencia y eso que dijo la señora a decirle tú puedes para que ellos no se frustren y en los chicos ahora le enseñamos por ejemplo a Carlos ya los trabajos los van a los van a presionar les enseñamos a relajarse también y vemos los frutos por ejemplo este es yo el muño recibió cuido el quiere mi familia él siendo un joven con bastantes dificultades cuando su mamá tuvo un cáncer muy severo ella el 4 de diciembre le puso la medalla porque que hacía yo 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 él yo él le daba los masajes a su mamá ella tenía los los pies muy hinchados pero yo él le daba esos masajes a su mamá le daba esos masajes así que y eso lo podemos ver en el video como él la con la un cariño que le 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 pone la crema que le pone las medias mucha gente que rico pesquecito mi piecito ay que lindo mi hijo todo mi hijo siempre háganlo participar y el mar algún de los padres ellos aprendan lo más lindo de un ser humano es cuando aprende a dar y esto es el y esta mamá decía yo él es mi gran maestro nunca sabemos cuánto le vamos a durar a sus hijos nuestra amiga falleció en el mes a los 50 años en el mes de enero pero me ha dejado el papá y a los armados formados y yo él sigue viniendo al centro y lleva ese mensaje de formación que le dio su madre otro alumno nuestro también nadie hubiera creído que cuando la atropelló una moto quien fue el que la ayudó la levantó y todo fue su hijo también recibió el premio cuido y quiero a mi familia y esta madre me decía Diego es un hijo extraordinario él es mi compañía mi amigo conversamos escuchamos la razón de mi vida es la razón de mi vida ella también por otra enfermedad se nos fue este año hemos tenido tres mamás que se nos ha ido de joven a los 49 años pero ha dejado el Diego sigue viniendo lo trae su padre él es hijo único entonces nosotros creemos que las personas con habilidades diferentes pueden ser independientes productivas y felices pero si trabajamos en equipo con la familia nadie ninguna terapia va a ser un milagro si usted papá o mamá o parientes o hermanos no participan en esa educación así que padres maestros es el primer factor segundo el trato como persona trátenlos primero son personas primero es Diego Juan Carlos tienen 20 años tienen un trabajo y pueden decirle su diagnóstico pero no digan tengo un hijo autista o con Down ellos no son un un rótulo ellos ante todo quieren ser personas y tienen por eso nosotros le decimos personas con habilidades diferentes y eso ha hecho que haya comience a haber un cambio en que la gente se concentre más que tienen que son personas y que tienen habilidades habilidades miren esas habilidades sean detectives de sus habilidades nosotros siempre aunque el papá venga y nos diga mi niño no tiene tanto nosotros como concentrense en ver tiene que haber cosas positivas Sandro tenía un oído absoluto tocaba el tambor para toda la banda del colegio Juan 23 que iba a una integración parcial Juan Carlos tenía la habilidad para los números eso lo hemos estimulado desde que ellos eran pequeños entonces vean esas habilidades en los chicos miren este niño él es desde chiquito agarraba y a los cinco años era como un arquitecto apuntaba todos los lápices que había y hacía puentes con una precisión increíble fue creciendo y comenzó a hacer los mapas de todo lo que veía ahora tiene nueve ocho años y ya todo lo está haciendo maquetas así en tridimensional pero porque vamos estimulando esa gran habilidad que tiene y cada conferencia iré poniendo más cómo va desarrollándose Josué porque no puede ser un arquitecto un ayudante de arquitectos nadie nos puede poner un techo de lo que este niño va a lograr pero las grandes expectativas por eso nosotros le decimos a los papás cuando vean una habilidad tómenle foto mándenla para nosotros consultar lo que estamos viendo en los chicos expectativas las mamás la señora la mamá de Juan Carlos lo ha expresado muy bien tengan expectativas altas las investigaciones son tremendas del poder de las expectativas pregúntense qué expectativas ustedes tienen hay las dos investigadores Robert Rosenthal y Leonor Jacobson hicieron investigaciones en aulas de clases donde le dijeron a algunos a los profesores les dieron está pasando un avión por acá así que de repente por eso no me escuchan bien bueno estos investigadores les dieron a los profesores les dijeron los los coeficientes intelectuales cambiados alumnos que tenían un nivel alto le dijeron a estos alumnos mire son de rendimiento bajo y entonces así lo describan bien sus cocientes intelectuales muy bajos a otros alumnos que eran de un rendimiento bueno y esos alumnos bueno le dijeron a los otros profesores le dijeron estos alumnos son de un rendimiento altísimo y mire su cociente intelectual hasta están de genios y los que los investigadores vieron que a los y ellos habían cambiado a los alumnos o sea los alumnos bajos realmente eran altos y los alumnos altos eran bajos las expectativas de los profesores cómo repercutían a los alumnos que le dijeron que tenían expectativas bajas porque rendían bajo no esperaban mucho y los alumnos con expectativas altas cómo les exigieron entonces una de las cosas importantes es que si uno siente mi mamá cree en mí mi profesor lo voy a hacer bien eso se llama el efecto pingmalión el efecto pingmalión es la tanto en educación como en psicología es la creencia que tiene una persona como la creencia que tiene una persona puede influir en el rendimiento de otra persona yo tengo papás que me dicen me dice doctora vengo porque mi hijo se cree burro pero es que yo le he dicho burro 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 y es burro así que ustedes esa creencia que tienen en su hijo o en su alumno influye tremendamente probado en muchísimas investigaciones así que en ese sentido ojalá que sean profesores que tengan altas expectativas cuando encuentro una persona que ha triunfado que ha hecho algo le pregunto por ejemplo a la doctora María Ray le pregunté doctora cómo es que se vino desde Alemania acá a Perú y descubrió la línea de Nazca porque yo tengo una profesora que siempre me dijo María tú vas a hacer algo importante esas palabras el que alguien cree en ti causa un efecto increíble y se llama pingmalión el efecto pingmalión porque en la en la mitología griega es un mito griego de un escultor que se llamaba pingmalión se enamoró de una estatua que él creó que se llamaba que le llamó galatea y él la trataba tan real tan real como si estuviera viva y dicen que se hizo realidad entonces le pusieron el efecto pingmalión porque superó lo que esperaba de sí mismo al hacerle la estatua pero que lo que él creyó también se hizo realidad es un mito pero por eso no sé si se acuerdan de la película mi bella dama como ella era una florista que me hablaba bien y la convirtieron en una personalidad y sobre todo que en toda una belleza y que hablaba perfectamente que hasta los lingüistas no podían distinguir de qué nacionalidad era entonces es muy importante que ustedes vean las expectativas hay una persona en estos momentos que se llama Daniel Kish Daniel Kish es una persona con ceguera pero una persona que su madre desde niño no lo trató como ciego le permitió hacer todas las cosas como como un niño que un niño normal y Daniel se lo llaman el hombre murciélago porque ha desarrollado una técnica para ver con los oídos él como su madre le dejaba hacer de todo entonces él comenzó a hacer como ecos con su voz y con eso él veía por dónde estaba el sonido y los objetos él ahora él monta bicicleta a ver cómo cómo ha logrado una persona que no ve nada cómo está montando bicicleta hace un ciclismo en montaña y mira lo pasa por diferentes lugares pero es una de las cosas dice están estudiando más el poder de las expectativas ha hecho que él no vea con los ojos que él vea con los oídos y acá les voy a poner un poquito le voy a poner para que lo vean al amigo Daniel Kish desde los 13 meses debido a un cáncer de retina no tengo recuerdos visuales así que Daniel aprendió a ver con sus oídos a sentir cómo rebotan los sonidos en coches árboles y postes tenemos algo que no es un árbol es otra cosa no tiene ramas se llama linterna sonar usas el sonido para ver en lugar de la luz en el mundo animal se denomina ecolocalización y es algo que poseen delfines ballenas beluga y murciélagos los murciélagos por ejemplo pueden ecolocalizar y navegar incluso en la oscuridad la cosa funciona así el clic rebota en un objeto el tiempo que el eco tarda en volver le indica a Daniel la distancia y localización dime cuando lo notes delante ya hoy este hombre murciélago de la vida real recorre el mundo enseñando su técnica a discapacitados visuales izquierda derecha otra vez derecha ese clic devuelve información al usuario consigues la localización y la dimensión la forma general del objeto y lo que nosotros denominamos profundidad de estructura que implica la densidad de un objeto su solidez o si está disperso la linterna sonar es como llevar encima una linterna bueno así que esto lo ha logrado una mamá cuando este hombre ahora enseña a muchas personas con ceguera hacer lo mismo entonces él ve la diferencia de lo que es personas con ceguera que sus papás no tienen ninguna expectativa y los protege así que fíjense bien así que voy a pedirle acá a la señora María y a Jorge que vengan altas expectativas amigos independiente productivo y feliz independiente es darles oportunidades eso es algo y acá un maestro mío es Jorge le dicen el ingeniero George tiene 18 años trabajando en la empresa es un joven productivo mírenlo acá trabajando con una sonrisa es apasionado por su trabajo al ingeniero le han cambiado el nombre amiguita porque le han cambiado el nombre mírenlo acá vemos está ahí él tiene que bolear la mercadería ¿cómo te sientes? Jorge no habla no lee no escribe pero el amigo trabaja y él es el más antiguo cuéntanos amiguita ok y Jorge con tu permiso ya sabemos que tú eres nuestro orgullo pero mucha gente no tuvo expectativas bajas bueno queridos padres yo aquí me siento muy orgullosa de presentar a mi hijo Jorge Rodríguez él trabaja ya 18 años en el hipermercado metro y pertenece al Centro Am Sur Iván 32 años como madre me siento muy orgullosa de presentarlo en este momento Jorge pasó muchos muchos retos como yo también pero realmente hoy en día me siento muy feliz gracias al equipo del Centro Am Sur Iván que siempre nos dan las pautas muy importantes y que nosotros los padres debemos aplicar en todo momento y en todas las áreas como dicen es ser modelos de ellos para que ellos sigan nuestro modelo él hoy en día pues es un joven que lo quieren mucho en la empresa metro y por qué lo llaman el ingeniero George porque un día le pusieron el casco en su cabeza y su jefe el señor Rubi le puso ingeniero porque realmente fue una motivación para que él usara ese casco porque él no estaba acostumbrado a usar cosas en la cabeza entonces le decía Jorge mira todos los compañeros usan casco tú también vas a usar para protegerte pero yo te bautizo como ingeniero entonces cada vez que llega a trabajar lo saluda ingeniero George buenos días y parece que eso para ellos es una alegría es una motivación porque ¿a quién no le quiere le gusta que le diga ingeniero? aunque claro él no sabe pero realmente siente esa esa tiene expectativas altas esa es algo una diferencia marcada que lo hemos visto en Jorge cuando Jorge había expectativas bajas él también bajó pero una vez que empezaron las expectativas altas Jorge comenzó como a florecer a sacar todo porque una persona que escucha todo el día no puede no puede no puede no puede ok en cambio Jorge cuando empezaron y ahora el título que le han dado Dios mío pero parece cuando yo voy a verlo a la empresa parece un ingeniero porque hasta la pose se ha agarrado de todos los ingenieros sí realmente sí es bien cierto ¿no? él ha aprendido muchas cosas en Metro gracias a sus compañeros que siempre lo alienta lo motivan y compañero nuevo siempre se adapta rápidamente porque todos los compañeros se pasan la voz y le dan la motivación a él no le gusta estar ocioso le gusta estar trabajando apenas llega quiere trabajar y a veces cuando los compañeros cuando él pasa la mercadería para bolear los chicos ¿dienes qué cosa es bolear? bolear es pasar la mercadería para almacenar a alturas por ejemplo bolea los espades papel higiénico la caja de leche y gloria para mí es algo maravilloso haber visto cómo realmente el proceso que él hace coge del suelo lo pone en el hombro y luego ahí pasa la mercadería y es tan rápido tan rápido que su compañero le dice Jorge espera espera entonces por eso que Jorge o sea que Jorge es muy rápido es muy rápido y el compañero tiene que decirle espera porque ellos se están acomodando y ya está acomodando y ya Jorge está enviando de nuevo el paquete entonces tiene que decir espera y así sucesivamente también ha aprendido a manejar el pato ¿qué es el pato? es un container donde llevan todo todo tipo de mercaderías y de ahí van sacando las cajas la leche todo van repartiendo a diferentes sitios también ahí Jorge ha aprendido a seleccionar los productos las cajas grandes las cajas chicas perdón y los tarros de leche los de frugos todas esas cosas y también sus compañeros ¿qué hacen? a veces todo lo que es vidrio ellos lo separan ¿no? porque siempre lo cuidan que no vaya a hacerse daño y luego todo lo que es caja papeles todo lo que no puede hacerle daño ya ellos Jorge esa caja lo otro y así Jorge y su compañero se pasan a vos cuando termina con uno le dicen oh este fulano ya está Jorge listo sí Jorge ven ayúdame Jorge va corriendo contento con la sonrisa como ustedes lo están viendo porque siempre para feliz su trabajo para él es lo máximo cuando es enferma yo le digo Jorge está resfriado no vas a ir a trabajar no él se viste enfermo o no enfermo va a trabajar incluso hasta domingo si pudiera ir hasta domingo también iría a trabajar domingo o sea nosotros los padres a veces queremos tirar la toalla como se dice no hay hoy día no vamos porque estoy cansada no él nos motiva a nosotros nos alienta nos da ese valor esa expectativa alta que ellos tienen pero si Jorge quiere ir pues qué voy a hacer tengo que ir con él entonces para ellos para mí es mi amigo mi hijo es un es un amor de persona porque siempre se preocupa con nosotros también está atento a las necesidades de su papá si le falta el azúcar le está pasando si le falta una cucharita le está pasando si necesita un vaso de agua va y le sirve entonces todas esas cosas son en nuestros hijos maravillosos pero por qué todo esa maravilla por qué toda esa felicidad ese orgullo es porque nuestros queridos profesores del centro ANSULIVA nos han enseñado a todo a todos esos retos y esos retos siempre tenemos que aplicarlos pero siempre con las palabras maravillosas que nuestra profesora dice tú puedes vamos hazlo porque yo sé que tú vas a hacerlo dale modelo esperar respirar a ellos también les enseño a respirar por ejemplo Jorge no sabe respirar entonces ¿qué hacemos? ¿qué hago? digo Jorge me duele el dedo sóplame entonces es otra forma de resolver el tema de eso de eso que ellos tienen que a veces están pues en los ónibus en la calle la gente a veces grita a veces el radio muy alto en el radio entonces tenemos que tratar de bajarles esa que tienen incluso también algunas cosas que como se llama por decir no Jorge de repente pues está muy rapidito entonces digo Jorge tranquilo espera es temprano todavía porque ellos apenas se levantan incluso Jorge cuando se levanta y tiene que ir a trabajar baila 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 es un pasito pero así rapidito que él se ha inventado que es la misma alegría la felicidad que va a ir a trabajar que cambia de ambiente ahora otra cosa nosotros los padres tenemos que enseñarles también a nuestros hijos no solamente a abocarse al trabajo que tienen sino enseñarles a otros a otras cosas que pueden hacer en la empresa por ejemplo yo le hemos enseñado a barrer a trapear pues hay que a veces no hay mercadería en la empresa para poder almacenar entonces le dicen Jorge trae la escoba y el recogedor ya sabes dónde está entonces él va trae la escoba y el recogedor y va empezando a barrer luego también en la empresa también trapea igual porque el recogedor vamos a ir limpiando mientras la mercadería llega entonces es muy importante enseñar a nuestros hijos en casa a variar el trabajo para que para que en el trabajo si no hay una cosa otra cosa pero ya ellos no es dificultad para ellos al contrario se están ganando el cariño el amor el trabajo en la empresa por eso yo creo que en los centros de trabajo que tenga 17 años es bastante porque a veces hasta los chicos nuevos no están ni un mes ni dos meses pero ellos están 17 años que es wow decir nosotros los padres el orgullo ¿no? pero es porque ellos ellos mismos a través de tantos años de tantas habilidades que van aprendiendo ahí logran que la empresa los mantenga en el trabajo como como dice nuestra doctora no lo tienen por calidad sino por calidad de trabajo porque son puntuales chicos que les gusta trabajar no pierden el tiempo están siempre tienen iniciativa la iniciativa que ellos tienen están siempre expectando que un compañero que necesita y que pueden ayudarle y eso es lo que siempre hay un inspector en las empresas que va viendo entonces todo eso es realmente para nosotros un orgullo que nuestros hijos estén en una gran empresa y él es muy muy feliz porque cuando van a la empresa y le ponen una carita feliz y una carita triste dice ¿cómo te sientes tú en tu empresa? y él señala la carita feliz se siente feliz se siente muy feliz y la mamá feliz también muy orgullosa y agradecida al centro porque nuestra doctora Liliana también siempre nos enseña cuando nosotros estamos tristes o estamos preocupadas nos dicen ¿no? viejitas respiren y nosotros en ese momento cuando estamos así malitas o qué sé yo respiramos y realmente es un relax tan 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 fantástico que eso pues es maravilloso y siempre estamos presentes queridos padres mi mensaje es denle la oportunidad a sus hijos en todo el área de la vida porque ellos son como nosotros que tienen sueños también y al realizar sus sueños son felices y esa felicidad la demuestran con esa sonrisa porque él siempre para feliz siempre para contento y agradecido también a Dios y al centro a Sullivan porque realmente Jorge pasó muchas pruebas difíciles pero hoy en día esto es esto es el orgullo esto es la expectativa de tantos años pensar siempre en las cosas positivas ver sus cualidades positivas en nuestros hijos esperar darle las oportunidades nosotros tenemos que esperar tono de voz forma de cara siempre decirle tú puedes vamos tú puedes ya ves que lo hiciste esa es una motivación grande grande como si a nosotros también nos dijeran porque cuando van por la calle o van a otro supermercado lo reconocen y le dicen George ¿cómo estás? todavía sigues en metro y nosotros nos quedamos wow ¿cómo lo reconocen? ¿cómo lo quieren? y eso es para nosotros un gran orgullo también y siempre pensamos y decimos si no fuera por el centro a Ann Sullivan ¿qué sería de nosotros? ¿qué sería de nuestros hijos? pero gracias a Dios encontramos el camino que Dios nos guió y ahora estamos dando el mensaje de todas las experiencias que tenemos con nuestros hijos y nos sentimos orgullosos de que ellos sean personas con habilidades diferentes pero que cada uno desempeña su labor bien muy bien porque nos felicitan en los centros nos felicitan en la calle hasta las mismas vecinas son sus amigos los vecinos los señores que van a los supermercados también ya lo reconocen y dicen hola George ¿cómo estás? señora mucho gusto un día ¿qué me pasó? por ejemplo yo caminaba por el colegio y para mí a metro mejor dicho y él se adelantó se adelantó y hay una señora que siempre compra ahí a metro que es vecina entonces lo vio solito y le dijo joven ¿qué hace por acá? ay Dios mío lo tengo que llevar a metro escuché que dijo ¿qué haces? vámonos a metro cuando en eso yo me aparecí me dice señora me dice pensé que que el joven Jorge estaba solito ya estaba pensando en llevarlo a metro entonces vean todo eso que ellos ganan amigos son personas desconocidas son personas vecinas pero que ya lo quieren porque él va siempre los saluda los vecinos les da la mano les sonríe y eso es una motivación también para toda la familia para todos los vecinos muchísimas gracias amiguita María Jorge él es nuestro orgullo ok y sobre todo que él es el rey de la amabilidad así que que no se olviden este testimonio que ha dado la amiguita sobre todo que siempre le ha dado oportunidades mil gracias Jorge ya cuando venga a la empresa metro lo pueden visitar también a Jorge que su jefe son bien amables muchas gracias como han visto los papás como habla la señora María y Jorge tiene 46 46 años 46 años así que una de las cosas importantes que ha dicho la señora María es denle oportunidad oportunidad y pregúntense qué expectativas tienen de sus hijos o de sus alumnos si tienen expectativas una de las cosas que nos realmente nos llama la atención a veces cuando vamos a visitar colegios y hablamos con profesores a veces tienen bajas expectativas de a veces de alumnos incluidos yo siempre pregunto a un padre cuando recién lo conozco cómo se imagina su hijo que ahora tiene 8 años cuando tenga 20 años y por eso veo cómo va a avanzar ese alumno padres que tienen expectativas bajas Dios mío tenemos que trabajar con ellos para que ellos tengan más fe en sus hijos así que en los 3 factores para el triunfo de personas con habilidades diferentes que hemos hablado en los padres maestros el 70 30 consistencia el trato como persona habilidades altas expectativas ejemplo perfecto Jorge es él psicológicamente es inevaluable lo había puesto de retardo profundo quién iba a creer que ya tiene 18 años trabajando en una empresa y es el más antiguo y no saben las felicitaciones que recibimos de su jefe el tercer factor es prepararlos para la vida prepararlos para la vida no sabemos cuánto le vamos a durar pero desde chiquitos no desde grandes desde chiquitos hay que prepararlos que participen se habla mucho de todo el cerebro de la plasticidad del cerebro todo lo que los nuevos descubrimientos y es cuando ustedes lo hacen al niño que participe ejemplo este es Quique está de chiquito 5 años ya estaba ayudando a regar el jardín después a cocinar ahora tiene 30 años está trabajando en una empresa entonces pero desde chiquitos se le ha enseñado cuando uno le da una tarea no solamente darle la tarea cuando uno le da la tarea lo que significa para ese niño es creen en mí puedo hacerlo me están dando la oportunidad su autoestima aumenta así que autoestima aumenta y sobre todo que es algo que uno le está diciendo tú puedes tengo fe en ti así que ese tú puedes díganos constantemente a sus alumnos porque el poder de las expectativas de lo que están probando las investigaciones es increíble es la y si no le dan a veces los chicos tenemos a veces cuando llegan personas con habilidades diferentes pero son como príncipes reales que todo le hacen vemos que no es por el niño el niño tiene el potencial pero los padres no le están dando la oportunidad así es una alerta roja cuando no le dan responsabilidades cosas que él pueda hacer dentro de la casa así que los padres que le hacen todo a sus hijos no van a progresar o lo van a hacer de una forma muy lenta tenle responsabilidades cuando no le dan responsabilidades no toman decisiones no dan oportunidades el cerebro de su hijo está durmiendo entonces yo tengo papás que lo tienen en todas las terapias pero ellos nunca participan no hacen nada en la casa su cerebro está durmiendo en cambio el cerebro con más ejercicios cuando le dan tareas en la casa le dan oportunidades que practiquen todos estos Juan Carlos Jorge son chicos que toman decisiones son tienen iniciativa resuelven porque les hemos enseñado a cada momento aunque no se les pone la ropa para que para que de lo que se van a vestir se les dice Juan de las dos quieres ponerte desde chiquitos a tomar decisiones ayúdame hijo necesito contacto entonces que el cerebro haga ejercicios hacerlo que participes desde chico ayúdame en la mesa haz esto porque así le enseñamos también a dar cuando desde chico hacen esto esto ya son futuros trabajos esto es lo que pueden de repente hacer en un restaurante pero cada día darle un poquito más un poquito más para que puedan hacer después las tareas solitos completos así que exigirle cada día más y acuérdense que si tienen un hijo con habilidades diferentes y dos hijos dos tienen hermanos denle igual atención para que y también háganlos participar porque los hermanos juegan un rol muy importante en la educación de sus hijos y cuando quieran hacerlo solos denle esa oportunidad para pero hay que dañar como decía la señora Machaca hay que dañar cómo voy a involucrarlos para que hagan las cosas y cuando fíjense que sean responsables pueden ser responsables donde ponen su ropa sus medias pero que no sean príncipes reales en la casa háganlos que participen porque si ellos se acostumbran a poner las cosas en su lugar todo eso es parte de prepararlos para que para un trabajo para que ellos sean también participen activamente en la casa todos trabajamos y cuando llegamos a la casa tenemos que poner las cosas en orden limpiar la casa denles desde chiquito responsabilidades de gran diferencia para el futuro de sus hijos de los niños que no hicieron nada ninguna tarea que los chicos que desde chicos se les enseñó de todo así que fíjense hagan un análisis de qué tareas de qué responsabilidades que sean responsables hasta de levantarse no tienen que estar levantados que tengan su despertador que se despierten solos porque si los acostumbran siempre a que yo lo voy a levantar y todo acuérdense nadie sabe hasta cuánto le pueden durar a un hijo y cuando le den una responsabilidad díganle si está le dicen lleva esto no estén que se le va a caer se le va a caer se le va a caer expectativas bajas eso influye tremendamente díganle tú puedes vamos hijo usted va a poder hacerlo lo que digo tiene que ser con lo que pienso si le digo lleva esto y lo vas a poder hacer confíen en su hijo y algo que han dicho las dos mamás es oportunidades oportunidades a veces no le dan esas oportunidades independiente que sean independientes es darle oportunidad que tomen decisiones que tengan iniciativa llevarlos que crees tú de esto y que tengan expectativas yo soy la señora Nancy González More mamá de un niño con habilidades diferentes yo soy David Cárdenas González gracias al centro Ann Sullivan y a las bendiciones de Dios mi hijo ha podido lograr diferentes objetivos y en este momento más difícil de mi vida donde me diagnosticaron que tenía un tumor maligno que podría ser cancerígeno ha sido el momento de que yo he tenido que operarme y en el momento que más he necesitado mi hijo ha sido mi soporte emocional y mi soporte físico cuando llegué yo a casa él es el que está pendiente ha sido mi enfermero y no ha permitido que yo haga absolutamente nada me ayudaba a ordenar la casa a limpiar a lavar las ropas atender las ropas a lavar el servicio a calentar la comida a servirme la comida a hacer compras en la tienda y la verdad que yo estoy muy agradecida con el centro And Sullivan porque gracias a ellos y a Dios mi hijo ha podido lograr todo esto agradezco a la doctora Viviana Mayo a todo su equipo y a todas las mamás que de una u otra forma me han apoyado con sus consejos y pido muchas bendiciones para que este colegio siga siendo el número uno y agradecerles para que nuestros hijos ellos son los que son los forjadores para demostrar que nuestros hijos pueden salir adelante y no ser marginados por la sociedad ¿Qué mensaje? así que eso lo pueden lograr pero estas mamás han logrado estos mamás papás porque tenemos también muchos papás que participan en la educación en tener a nuestros niños desde pequeños hasta adultos el modelo peruano estamos felices que es un modelo peruano ya de exportación otros países lo están siguiendo este año hemos dado empezado nuestra capacitación en Nigeria con padres de un centro y vemos que son los mismos objetivos son las mismas dificultades lo vemos que el papá que es los padres que sacan adelante el profesor que saca que es el padre el que tiene expectativas el que organizaciones tan grandes como la Organización Mundial de la Salud nos pida que expliquemos el modelo peruano o en las Naciones Unidas es ¿por qué está llamando la atención? porque trabajan o estudian en una universidad y algunos trabajan y estudian tenemos alumnos que han ganado la beca Perú algunos tenemos alumnos que este año la próxima semana se van a graduar de periodismo pero están llamando la atención porque trabajan segundo porque mantienen económicamente a sus familias y porque son ya no son cuidadores de sus padres pero ¿cómo les hemos enseñado todo esto? así que esta es la primera conferencia yo creo que en las próximas vamos a ir desarrollando más temas pero hoy día les dejemos esa idea son tres factores para el triunfo de las personas con habilidades diferentes llévense esto mi intervención como padre el trato como persona concentrarme esa habilidad preguntarse qué expectativas tenemos prepararlos para la vida que les den esas tareas todo el equipo en Sullivan les da mucho les da mucha energía para que ustedes puedan aplicar todos estos tres factores para iniciar estas conferencias este año les digo hemos perdido como equipo a tres madres hemos perdido a dos alumnos y esta videoconferencia está pensando en ellos dos a Andrés lo hemos perdido a los dos años cuatro meses y aquí queda los 28 años uno nunca sabe cuánto les va a durar los hijos por eso el momento es hoy hoy es 17 de mayo hoy el lema nuestro es juntos hacemos de lo imposible algo posible cómo se imaginan que se dan estas videoconferencias en tantos lugares con facilitadores que solamente ellos tienen la idea de nadie les paga nada nosotros no les pagamos es un facilitador es un peruano o una persona en el extranjero que ha dicho yo quiero hacer algo por los demás y eso es una bendición para nosotros que nos dé toda una universidad esta plataforma para hacerlo hay una energía especial y por algo está usted hoy día sentadito escuchando porque yo siento que el impacto que han hecho las mamás es increíble y solamente vamos a terminar con el poema de la doctora Leblanc soy una persona que lo va a dar nuestra Elie Pesquiera es que es la persona que nos ayuda a hacer toda esta conferencia posible junto con la doctora Yemi y el equipo de proyectos que está Shirley Marroquí y Chabuca Pesquiera así que Elie si podías leer el poema soy una persona Judith Leblanc 1997 Soy una persona una persona con sueños una persona con metas para realizar una persona que quiere triunfar en el trabajo elegido una persona que quiere amar a otros y que le amen una persona que quiere que otros lo acepten y sean sus amigos una persona que quiere que otros lo valoren por sus contribuciones una persona que quiere oportunidades ser independiente productivo y feliz en la vida Soy también una persona con habilidades diferentes una persona que quiere las mismas cosas que tú no quiero depender de otros no quiero que tomes decisiones por mí no quiero que tú me compadezcas o me trates diferente solo quiero oportunidades para aprender y para demostrar lo que puedo hacer amigos aquí está el correo para que nos escriban visiten nuestra página web y ahora ha sido un gusto estar con ustedes en la mañana quiero también agradecer a nuestras conferencistas a la señora María Moyo al ingeniero George a Jorge a la señora Inés Machaca a Juan Carlos Juan Carlos ha estado escuchando la conferencia también sí qué tal te ha parecido me pareció muy excelente muy bien Juan Carlos ahora seguro van a haber preguntas para ustedes también así que voy a darle el paso a Eli Pesquiera para que comience y darles mucho ánimos a todos así que gracias Eli y empezamos entonces y gracias por estar hoy día con nosotros ha sido un gusto y ahora vamos a ver las preguntas gracias gracias